El amor es el que funda la relación íntima entre un hombre y una mujer, por eso se casan, por amor. Y es importante que recuerden siempre por qué me casé, por amor. Y ay padre ya no la aguanto a mi mujer de 50. ¿No me la podrá cambiar por dos de 25? Pues no, ¿verdad? Por amor. Ay padre, ya no aguanto a mi marido. ¿Por qué? Pues es que no me deja dormir en toda la noche. Ah caramba, ¿cómo? Sí, está ronqui, ronqui, no me deja dormir. Bueno, pues muévelo tantito y dile, ay amorcito, te quiero mucho, dale un beso. Y pellizquelo en la pompira. Lo despiertas y aprovecha a dormirte. Si persisten las molestias, consulta al médico. No hay nada que se compare, con la magia que me entregas en tu sonrisa. Este tierno y dulce timbre de tu voz, que me derrite el corazón, y es la razón que en mis mañanas sale el sol. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero. Si a Jesús está gris, empeñaré a mi alma con tal de verte sonreír. Besos en tu boca, yo te juro que podría hasta volar, hasta dañar el cielo con la punta de los dedos. Y sin exagerar, para mí eres perfecta y no imaginas que tú logras provocar. Cuando dices te amo, mis zapatos despegas del suelo y me incita a volar. Te invito a vivir la vida de la mano de este loco, que nunca tiene un centavo a su favor, y hasta en los bolsillos rotos. Pero de algo estoy seguro, no hallarás en el mundo quien te quiera más. Pues te he cambiado hasta el nombre, y desde ahora tú serás mi bonita. Energy Boyz Un beso de tu boca, yo te juro que podría hasta volar, hasta dañar el cielo con la punta de los dedos. Y sin exagerar, para mí eres perfecta y no imaginas que tú logras provocar. Cuando dices te amo, mis zapatos despegas del suelo y me incita a volar. Te invito a vivir la vida de la mano de este loco, que nunca tiene un centavo a su favor, y hasta en los bolsillos rotos. Pero de algo estoy seguro, no hallarás en el mundo quien te quiera más. Pues te he cambiado hasta el nombre, y desde ahora tú serás mi bonita. Música 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 Música